No sabía de tristezas, ni de lágrimas, ni nada Que me hicieran llorar Yo sabía, de cariño, de ternura Que a mí desde pequeño, eso me enseñó mamá Eso me enseñó mamá Eso y muchas cosas más Yo jamás sufrí Yo jamás lloré Yo era muy feliz Yo vivía muy bien Yo vivía tan distinto, algo hermoso, algo divino Lleno de felicidad Yo sabía de alegrías, la belleza de la vida Pero no de soledad Pero no de soledad Eso y muchas cosas más Yo jamás sufrí Yo jamás lloré Yo era muy feliz Yo vivía muy bien Hasta que, hasta que te conocí Mi Navidad con dolor No te miento, fui feliz Aunque con muy poco amor Y muy tarde comprendí Que no te debía amar Porque ahora pienso en ti Más que ayer Mucho más Hasta que, hasta que te conocí Mi Navidad con dolor Mi Navidad con dolor No te miento, fui feliz Aunque con muy poco amor Y muy tarde comprendí Que no te miento, fui feliz Que no te debía amar Porque ahora pienso en ti Más que ayer Mucho más Yo jamás sufrí Yo, yo jamás lloré Yo era muy feliz Pero te encontré Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Yo te recibí en mi vida Con amor y placer Tú te fuiste de mi vida Jurándome volver Fue juramento malo Y que tú me diste a mí Confiando en ti, confiando Confiando en ti Confiando De tanto me creí Si ahora pasas por mi lado Ni me vas a conocer Tal vez ya no te acuerdas tú ¿Quién, quién, quién te hizo mujer? Algún como me dile ¿Quién, quién, 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 Mine, Cruina Solo pasas por mi lado Y que tú le yendo No te bekommen Aquí no teällt Gracias por ver el video